Antes se pensaba el posgrado como una especie de embudo, de especialización a especialización y hoy en día tiende básicamente ese embudo a voltearse, en donde uno básicamente va así y eso le permite a uno mirar todas las posibilidades. Los estudiantes al conocerse dentro de escuela salen de ese nicho específico que es que yo soy compositor, que yo soy intérprete, que yo soy musicólogo, que yo soy artista visual, que yo soy... y se vuelve digamos una comunidad que puede llegar a generar proyectos con mucho más alcance, con mucho más riesgos. Que estamos apostándole a formarnos bien dentro de los cánones tradicionales, pero al tiempo, desde la exploración de nuevas narrativas, desde la interdisciplinariedad. La idea es que puedan enriquecer sus propias preguntas con la mirada de otros colegas de diversas disciplinas. Lo cual los alimenta de otras metodologías, de otras maneras de trabajar y pues esto es muy enriquecedor. Aunque uno esté enfocado por ejemplo en la pintura o en el dibujo o en el video, está recibiendo la retroalimentación de personas que están en campos muy diferentes y que son muy buenos en esos campos. Los Andes es un muy buen espacio para desarrollar proyectos. Creo que hay toda una red de profesionales que te ayudan a realizar las cosas, hay toda una red de apoyo en términos técnicos, logísticos, etcétera, que hace posible que eso que te estás imaginando lo puedes hacer. En este momento nosotros tenemos el cuerpo profesoral que puede hacer estudios desde la literatura, desde la historia del arte, desde la musicología y por supuesto con la herramienta fundamental de las humanidades digitales, que hace que ese conocimiento pueda ser realmente expandido y difundido en muy diversos formatos y mecanismos. No es algo disciplinar, aquí tenemos estudiantes que vienen de la psicología, de la economía, de la arquitectura, de la historia, de la literatura, en fin, pueden converger muchas miradas para que haya más diversidad para jugar en esta coyuntura del país. Así que, bienvenidos.